El Estado ecuatoriano no busca retirarle el asilo al señor Assange. Lo único que el Estado ecuatoriano le ha dicho al señor Assange es el problema de su asilo es un problema entre usted y la justicia británica. Si usted quiere quedarse en la embajada ecuatoriana, puede hacerlo todo el tiempo que quiera.